Muy contenta por lo que estamos viviendo en este momento, mucha gente. Y buenas ventas, gracias a Dios, con lo que está pasando. Que en realidad sabemos todos que esto es... estamos mal en el país, está mal. Pero nosotros, bueno, más allá de lo que estamos haciendo, estamos sobreviviendo, digamos, ¿no es cierto?, con todo esto. Y bueno, no sé, yo pienso que estamos... vamos a seguir, ¿no es cierto? Me gusta el fericambio porque podemos... nadie nos pide nada y podemos participar, así que estamos muy contentos con todo esto. ¿Le parece que al estar en contacto directo, los productores con los consumidores, se hacen más fácil los negocios? Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque estamos... o sea, tratamos de nosotros ponerlo al bolsillo de la gente, tratar de venderle lo que uno tiene, lo que ellos pueden pagar. Entonces, eso es muy importante, porque si viene ya de tanta gente, de mano en mano, esto no es fácil, ¿entendés? Entonces, por eso también es muy bueno poder hacer esto. En la actualidad, ¿hay una tendencia a la alimentación saludable, a conocer lo que comemos, lo que utilizamos como cosméticos, una tendencia hacia lo natural? Hay una tendencia, claramente, y creo que eso es sumamente positivo. Vivimos de una manera más de sobrevivir, ¿no? Esto de decir, bueno, cómo es lo que hay, cómo sea, cuando sea, no estoy pensando ni siquiera qué estoy comiendo, ni de la manera que lo estoy comiendo, cómo yo me conecto con el alimento, conmigo misma, con las personas que estoy comiendo, cómo me conecto con la gratitud de todo ese proceso, hace de que yo esté alejada de mí misma, esté alejada de mi contexto, de mi comunidad, y por lo tanto, viva, digamos, sobreviviendo, ¿no? No en conexión conmigo. Entonces, el alimento es por algo trascendental en los pueblos, en el cómo nos conectamos con eso, y cómo nosotros honramos a quien nos da el alimento, ya sean los seres que lo cultivan, que son los productores o productoras, ya sea el sol, ya sea la tierra, ya sea el agua, es como un cambio de mentalidad que viene en conjunto con todo eso, ¿no? Y el hecho de que se realicen estas ferias, ¿aporta a la formación de los vecinos que eligen este tipo de vida saludable? Infinitamente aporta, ¿no? Aporta porque, no solamente porque nosotros podemos llegar a la gente, sino porque cada persona que se acerca, de alguna manera le transmitimos, le compartimos, ¿a qué venimos? Hay muchas estudiantes o personas que han venido sin dinero, por alguna razón u otra, hoy estaban sin dinero. Pero se acercaban y les contábamos de qué se trataban, ¿por qué ellos busquen, googlen, se interesen, estén en contacto con esta curiosidad que hace de yo empoderarme? ¿Qué como? ¿Por qué lo como? Eso, es un cambio de visión de lo que queremos de la vida misma.